Albert Einstein decía que el interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza y es que en realidad si nosotros no comprendemos en qué consiste el interés compuesto directamente no podríamos llegar a ser ricos pero es que además ni siquiera podríamos llegar a tener un nivel de prosperidad interesante y significativo que pudiera implicar cambios importantes para nuestra vida este video se trata del interés compuesto cuál es su uso práctico y cuál es la manera en la cual nosotros lo podemos utilizar de manera práctica así que comenzamos desde ya te digo que este es uno de los videos más importantes de finanzas personales que tú podrías llegar a ver pero lo más importante es que puedas entender no solamente el concepto encuentres alternativas creativas primero para ganar interés compuesto y segundo para utilizarlo a tu favor y para comenzar quiero que veamos el siguiente gráfico un gráfico que posteamos hace poco en nuestras redes sociales aprovecho para invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de instagram arroba experium markets allí en experium markets hace poco publicamos el siguiente gráfico de interés compuesto pero observen que es lo más interesante de este gráfico aquí estamos suponiendo que invertimos mil dólares al principio y que mantenemos esa inversión original a lo largo de 20 años esa es la parte de color rojo de color naranja sin embargo sobre esos mil dólares se gana un interés compuesto en este caso equivalente al 10 por ciento año a año y esa es la parte que corresponde al color verde del gráfico pero hay una tercera parte del gráfico que se me hace muy interesante que ustedes la entiendan y la comprendan y es la capitalización de ese interés compuesto aquí hago referencia cuando digo capitalización tengo una inversión original de mil dólares que mantengo a lo largo de 20 años y esta inversión me genera un 10 por ciento de intereses cada año cuando hablo de capitalización de los intereses estoy haciendo referencia a reinvertir esos nuevos intereses por lo tanto tengo mil dólares el primer año al final de ese año gano un 10 por ciento por lo tanto al final del año no tengo mil dólares sino mil 100 dólares sobre esos mil 100 dólares aplico el 10 por ciento y ahora los intereses se calculan sobre este nuevo capital y así durante los próximos 20 años observen que si nosotros reinvertimos los intereses el efecto acumulativo del interés compuesto es explosivo pero para que este vídeo sea un poco más práctico vamos a realizar un ejemplo en una hoja de excel y en este ejemplo vamos a suponer que invertimos al principio de 20 años invertimos mil dólares y el principal supuesto de este ejemplo es que somos capaces de ganar un 1 por ciento mensual creo que alguien que tiene educación financiera es capaz de ganar un unito por ciento mensual por lo tanto tengo mil dólares el primer año y sobre esos mil dólares ganó un 1 por ciento mensual por lo tanto al final del primer mes me ganó 10 dólares que es el 1 por ciento de mil y a continuación tengo al final de ese primer mes los mil dólares originales más los primeros 10 dólares de intereses ahora comenzamos hablando de capitalización de intereses de reinversión de los intereses entonces el nuevo cálculo de intereses ya no se realiza sobre los mil dólares sino sobre los mil 10 dólares que tenemos al final del primer mes por lo cual cuando hago el cálculo con el 1 por ciento sobre mil 10 dólares entonces gano para ese segundo mes 10 dólares con 10 centavos y por lo tanto al final del segundo mes tengo los mil 10 dólares que tenía al final del primer mes más los 10 dólares con 10 centavos por lo tanto finalizo el segundo mes con mil 20 dólares con 10 centavos el hecho es que al final de los 120 meses que tienen 10 años habría acumulado un capital equivalente a 3 mil 300 dólares con 39 centavos habré más que triplicado el capital a lo largo de 10 años pero algunas personas podrían decir ángelo pero es que en 10 años convertir mil dólares en 3 mil 300 dólares es muy poco dinero claro que es poco dinero porque invertimos poco dinero y además estamos haciendo el supuesto de ganar un 1% mensual no el 5 ni el 10 ni el 15 ni el 20 un 1% mensual que se me hace algo razonable pero ahora ampliemos un poco el ejemplo y no solamente nos quedemos con los mil dólares del principio sino que vamos a suponer primero que invertimos en el momento cero esos mil dólares pero que adicionalmente cada mes vamos a ahorrar 100 dólares adicionales de nuestro salario de nuestros ingresos de nuestro negocio de donde sea tengo mil dólares al principio en el momento cero y cada mes durante los próximos 120 meses es decir durante los próximos 10 años vamos a ahorrar 100 dólares vamos entonces a observar cuáles son los resultados si yo invierto al principio mil dólares al principio del mes tengo mil dólares y gano 10 dólares por intereses porque es un 1% mensual y adicionalmente ahorro para ese primer mes 100 dólares entonces al final de ese primer mes tengo el capital de mil más los intereses ganados de 10 dólares más el nuevo ahorro al final de ese primer mes de 100 dólares por lo tanto al final del primer mes tendría acumulado mil 110 dólares capital original más el ahorro mensual de 100 más los 10 dólares de los intereses que se calculan es sobre el capital original de mil al segundo mes tendremos mil 221 dólares que serán los mil 110 dólares del primer mes más los 11,10 dólares que es el interés o el 1% de mil 110 dólares son 11,10 dólares de intereses más los 100 dólares de ahorro mensual para el segundo mes entonces el segundo mes al final del segundo mes tendré mil 221 dólares el hecho es que al final de los 10 años que para el cual hice los cálculos de este ejemplo al final de 120 meses de 10 años tendría acumulados 26 mil 304,10 dólares es un buen capital algunas personas podrían decir Angelo 26 mil dólares después de 10 años es poco dinero hombre es mejor tenerlos que no tenerlos y aquí yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo pero otras personas podrían decir Angelo pero no estoy en capacidad de ahorrar 100 dólares mensuales entonces no hagamos el ejemplo con 100 dólares mensuales de ahorro hagamos el ejemplo con 10 dólares mensuales de ahorro que yo creo que la mayoría de nosotros está en capacidad de ahorrar 10 dólares mensuales durante los próximos 10 años si hacemos este mismo cálculo con 10 dólares de ahorro mensual y partiendo en el momento cero con un capital original de mil dólares o a través de una inversión en la que yo soy capaz de obtener un 1% mensual al final de los 10 años tendré 5 mil 600 dólares y otra vez uno podría decir Angelo pero es que después de 10 años 5 mil 600 dólares no es nada pero es mejor tenerlos que no tenerlos si se presenta una emergencia, un imprevisto si caemos enfermos, si nos despiden, si pasamos por una crisis económica es mejor tenerlos que no tenerlos pero aquí estamos diciendo que partimos de una base que ahorramos 10 dólares mensuales esto refleja el verdadero potencial que tiene el interés compuesto pero observen que aquí hablamos del ahorro y que lo hacemos de manera sistemática cada mes ahorrar 100 dólares para el primer ejemplo o 10 dólares para el segundo ejemplo y que además comenzamos con un capital original de mil que también es el resultado de la disciplina del ahorro entonces observen que tal como se aprecia en esta imagen que también posteamos en nuestra cuenta de Instagram que se titula ¿Cómo hacerse rico? nosotros tenemos unos ingresos y con esos ingresos cubrimos nuestros gastos la idea es que nosotros nos gastemos lo que nos queda después de ahorrar no que ahorremos lo que nos pueda después de gastar porque ese es el principal error nunca ahorraríamos si solamente ahorramos lo que nos queda después de gastar tenemos que tomar la decisión de ahorrar y a partir de allí ver qué es lo que nos queda para gastar y ese ahorro inmediatamente transformarlo en inversión tal como se aprecia en ese gráfico porque es únicamente a través de la inversión que nos podremos beneficiar del interés compuesto y es a través del interés compuesto que nosotros seremos capaces de construir riqueza, de construir patrimonio, de construir capital antes de continuar, si esto que yo estoy explicando en este video es de interés para ti y tiene sentido para ti te sugiero realizar un entrenamiento que se me hace importantísimo y que va en esta misma línea y es nuestro entrenamiento avanzado de Dividend Growth Investing o lo que es lo mismo invertir en acciones de dividendo creciente te explicaré de manera muy clara y de manera muy didáctica cómo yo lo hago cómo yo busco las inversiones cómo busco las oportunidades y cuál es la estrategia que utilizo para beneficiarme y llevar hasta su máximo potencial un estilo de inversión de Dividend Growth Investing aquí debajo te dejo un link con todos los detalles pero es que además existen muchísimas maneras en las que nosotros nos podemos ganar interés compuesto y reinvertir interés compuesto una de las maneras más inteligentes desde mi punto de vista es a través de la inversión en acciones que pagan dividendos crecientes como observamos en esta nueva imagen que tiene como título ¿Por qué soy un inversionista de dividendos? la parte azul corresponde a la evolución de nuestro capital si invirtiéramos en acciones que no pagan dividendos y si estas acciones tienen un crecimiento constante en el tiempo no un crecimiento explosivo son acciones de compañías muy conservadoras que son muy maduras y que por lo tanto tienen crecimientos continuos pero no explosivos pero en la parte verde se observa cuál sería la evolución de nuestro capital si invertimos primero en una acción en un valor que paga dividendos y esos dividendos a lo largo este ejemplo está desde 1960 hasta 2017 si a lo largo de ese grandísimo periodo de tiempo esa compañía que nos paga dividendos nosotros reinvertimos los dividendos en este gráfico tenemos el efecto explosivo del interés compuesto porque ¿qué es lo que yo hago? cada vez que mis acciones que pagan dividendos me abonan el dividendo en la cuenta esos dividendos yo los dejo acumular y llega un momento en que con estos dividendos que es dinero en efectivo yo compro más acciones que pagan dividendos y por lo tanto genero más dividendos y compro más acciones que pagan dividendos y por lo tanto me remuneran con más dividendos, etc. allí está el verdadero poder acumulativo del interés compuesto y creo que es una manera muy inteligente de hacerlo otra cuestión es la siguiente y es la principal crítica que yo le tengo por ejemplo al tema del trading aunque yo de esto me beneficio cuando tú haces trading en el fondo lo que estás haciendo es entrar al mercado vamos a suponer que ganas dinero y sales vuelves y entras al mercado ganas dinero y sales vuelves y entras al mercado ganas dinero y sales eso se ve muy bien en esta imagen que estamos viendo que se titula la importancia de la constancia cuando sales y estás ganando dinero y vendes y sales del mercado estás cortando la riqueza estás saliendo y vuelves al momento cero allí se observa claramente cómo nosotros nos podemos beneficiar del interés compuesto cuando invertimos a largo plazo en acciones que son por ejemplo dividend growth y que estos dividendos nosotros los reinvertimos para comprar más acciones que pagan dividendos y así nos beneficiamos del interés compuesto y esto tiene un efecto explosivo a largo plazo pero aquí tenemos que referirnos a dos cuestiones que son dos cosas que son los peores enemigos del interés compuesto el primero de ellos que tengo que mencionar son las comisiones que pagamos por invertir a través de distintos vehículos de inversión o a través de distintos activos cuando nosotros invertimos generalmente lo hacemos a través de un broker por ejemplo y ese broker nos cobra comisiones por comprar y por vender cuando lo hacemos a través de fondos de inversión los gestores del fondo de inversión nos cobran una comisión por gestionarnos el dinero las comisiones que pagamos por los vehículos de inversión que utilizamos para invertir son el principal enemigo de nuestro dinero y el poder acumulativo que tiene el interés compuesto por ejemplo este gráfico es un ejemplo de lo que hubiese ocurrido si invertimos mil dólares en el año de 1965 en Berkshire Hathaway que es el vehículo de inversión de Warren Buffett mil dólares invertidos en el año 1965 y son cálculos hasta el año 2009 si hubiesen convertido en 4,3 millones de dólares mil dólares en 1965 si hubiesen convertido invertidos a través de Berkshire Hathaway en 4,3 millones de dólares es mucho tiempo pero es mucho dinero 4,3 millones de dólares es mucho dinero ahora ¿qué hubiese ocurrido si nosotros invertimos mil dólares en Berkshire Hathaway pero Warren Buffett nos hubiese cobrado un 2% de comisión anual pero rentando igual un 20% compuesto anual que es lo que ha logrado Warren Buffett a lo largo de 50 o 60 años si Warren Buffett nos hubiese cobrado una comisión del 2% no hubiésemos sido capaces de acumular un patrimonio de 4,3 millones de dólares sino que solamente hubiese alcanzado para acumular para lograr para construir un capital de 396 mil dólares un 2% de comisión habría provocado esta gran brecha esta gran diferencia entre acumular 4,3 millones de dólares o lograr solamente acumular 396 mil dólares y el segundo enemigo del interés compuesto y por lo tanto de nuestra riqueza y de nuestra capacidad para prosperar es lo que yo comenté anteriormente es la falta de constancia es estar entrando y saliendo el mayor amigo de las inversiones es el tiempo por lo tanto el largo plazo juega un papel muy importante a nuestro favor cuando nosotros estamos saliendo entrando y saliendo estamos cortando la riqueza estamos cortando la abundancia sobre todo si estamos invertidos en activos de gran calidad fundamental por ejemplo acciones blue chip que sean dividend aristocrats o dividend growth espero que haya dado algo de luces acerca de la verdadera importancia que tiene el interés compuesto acerca de cómo nos podemos beneficiar de él incluso comenzando con muy poco dinero e incluso ahorrando muy poco dinero mensualmente el tiempo es el mejor aliado de nuestras inversiones y la inversión en calidad es la mayor aliada del interés compuesto también tiempo y calidad comprar y mantener a largo plazo cuando invertimos en activos de gran calidad fundamental siempre he pensado que para que los conceptos y las herramientas que pueden ser positivas para nuestra vida siempre he pensado que para poderlas aplicar de manera efectiva tienen que tener sentido para nosotros y para tener sentido debemos profundizar en ese conocimiento debemos profundizar en los detalles yendo en esta línea si tú quieres entender mejor cómo funciona el interés compuesto este libro que se llama Dinero domina el juego de Anthony Robbins es fantástico es un poco gordo pero es genial para ver los detalles y el segundo libro tiene que ver con inversiones y con la biografía de Warren Buffett y se llama La bola de nieve el efecto snowball que hace referencia directa al efecto acumulativo del interés compuesto este libro también es hombre es extenso pero es fantástico si te pones te lo lees rápido pero te permitirá que esto tenga sentido para ti y que a continuación lo apliques en tu vida espero que si este video haya sido de valor por ustedes me dejen un pulgar arriba lo compartan en sus redes sociales para crecer la comunidad y por supuesto si aún no te has suscrito a nuestro canal consideres hacerlo y así Experium Markets sea cada vez más y más grande recuerda 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 realizar nuestros 15 videos privados del curso gratis de bolsa es gratis pero estarán disponibles solo por tiempo limitado no vayas a decir que no te lo dije no quiero que te lo pierdas es fantástico es gratuito pero solo por tiempo limitado aquí debajo un link con los detalles lo solicitas y enviaremos a tu correo electrónico me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto